Bueno chicos, ya seguimos, ya, ya, por favor, por favor, ya seguimos, yo por favor, ya se, ya empezó la partida, no me acuerdo la contraseña, ya está. Así que sería un fail, luego lo investigo, voy a parar ahora. Verga. 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 Yo ya me acordé de la contraseña Pero ahorita los que están deshabilizados Mira, elic, elic, elic Voy a matar a Luis junto con Herobaral Bicha madre, wey Agárralo Sí, sí, no, mamá Hay besos de lengua Estoy grabando y estoy diciendo eso Bueno, disculpe a mí No, 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 no Me ganó el cofre, ching No, no, no Entonces vamos a reventarnos al potato Pato, pato Pinche pato Pinche pato de mierdita Pero no tomes de la llave ¿Con razón toma de la llave? Gírala, gírala Gírala, gírala Gírala, gírala, gírala Gírala, gírala Gírala, gírala Gírala, gírala Bien chingona, pendejo No sé por qué no suena el volumen de maigra Yo no lo tengo bajo Lo tengo bien alto Pero aquí en el server Y qué va a hacer con el otro Y qué va a hacer con el otro Estoy grabando y dije eso, tío Hijo de las chingosas, no, no me alcanzo Ay, es que no me alcanzo No se lo esperaba Vamos a ocupar Para esto Y no tenemos palos Ay, Sebastián Si no, tu madre, Steve Vete Mucho pendejito Mi hermano se pasó a llorar Mira, tres diamantes gratis Y creo que palos Seis minutos Seis minutos, tío Yo puedo llegar Yo puedo llegar No, no, no tengo derecho a decir Tengo derecho a decidir Quien vea mi hijo Y si llegara a decir Vamos a hacer parque Soy muy malo yo en el parque Por favor, ahorita yo me hubiera caído Me hubiera caído aquí Con una barra espaciadora Aquí no tenemos nada Vamos a quitar todo esto Esto y nos llevamos el palito No me abre cofre Entonces vamos a ver si hay un diamante Enchanted full title Cuatro, cinco Cuatro, cinco Cuatro, cinco Cuatro, cinco Cuatro, cinco Me lo llevo Y estas patatas ¿Qué? ¿Qué? Te tenía una espada de oro en la cabeza ¿Qué? Qué hijo de puta Vámonos de aquí Para matar Aquí al En la rematch ¿Qué? Mi espalda, no me la quites Mira, ya vimos un traje Se me va quitando Pero es que todavía me subió para matar Es que creo que ya vio mitad Anda por acá, no va por acá Hay que acomodarlo así ¿Mi compadre? No sé ¿No? No sé No sé ¿Qué le va por aquí el tío? Cuéntame Ya pregunté Oye mami, ¿por qué no está acá? Vamos a hacer una decisión en lo que llega a la rematch Nos vemos en un segundo Bueno chicos, ya va a empezar Nos tardamos tres minutos ¿No es cierto? Dos minutos Lizzie Acá hay un piedra encantada Isaac y Lizzie murieron Lizzie Lizzie, Lizzie, Lizzie Perra, perra Sí, lo agarré Vete pa' allá, güey Vete pa' allá Sí ¡Mucha madre! ¡No! ¡No! ¡Es que voy! ¿Quieres ayuda? Sí ¡Aguro mi guacapá! ¡Llévaseme! Vamos a ver Toma el tío ¿Qué te quieres quedar? Te escuchas, tío Eso ya no va a ser ¿Ya? Ya no, no ¿No quieres? ¿Ya? Yo no quiero quedarte ¡Oh, oh! ¡Uy, decíte! ¡Uy, decíte! ¡Uy, decíte! ¡Uy, decí! ¡Uy, decí! Bueno, chicos Aquí termina el video Desde ahí Espero que les Les denle like Suscríbanse Compártelo Espero que les haya gustado mucho Denle like Suscríbanse Compártelo con sus amigos Y ¡Bótame like! ¡Bótame like! ¡Bótame like! ¡Bótame like! Gracias.